Hace un año conocí a Edmundo, un ingeniero que contacté vía Facebook. En su página Auto a Basura, él afirmaba haber construido un sistema que convertía basura en combustible. Como a muchos de mis seguidores les pasó, no podíamos creer que ese Falcon Ranchero funcionara solo con un gasógeno. Fue un gran video, uno de los más vistos en mi canal, y uno de los que más orgulloso me encuentro. Chistoso es pensar que muchos al ingeniero ya lo daban por muerto, ya que este invento nos demostraba que se podía andar en un vehículo prácticamente gratis. Edmundo, en ese video, nos había dicho que tenía intención de recorrer toda Argentina solo con basura. Recordemos que estábamos en plena pandemia y muchas de nuestras metas se tuvieron que posponer. Pasó un año y hoy lo volví a visitar. Esta vez él me invitó a su casa, luego de lograr una gran hazaña, recorrer Argentina con el auto a basura. Pero para esto se necesitaba mayor autonomía, ya que el sistema que nos presentó en el primer video se quedaba muy corto para recorrer los miles de kilómetros que hizo en tres meses. A continuación, una breve explicación de cómo evolucionó este gasógeno, convirtiéndose en algo de mucha autonomía, listo para emprender semejante viaje por nuestro bello país. En 2008 se me ocurrió la idea de reemplazar el petróleo, los derivados del petróleo en los vehículos. Porque me di cuenta de que todos los autos del mundo funcionan en base a derivados del petróleo. Y resulta que el petróleo no es infinito y cada vez hay más autos, cada vez hay menos petróleo. Entonces la pregunta fue con qué reemplazar los derivados del petróleo en los vehículos, pero con algo que no se acabe nunca. Y en ese día dije la basura, la basura no se enfocaba nunca. Entonces tuve 10 años, desde el 2008 hasta el 2018, ya estaba retirado, tenía mucho tiempo libre, y me puse a investigar qué experiencias habría pasado en el pasado sobre algo similar. 10 años de cálculo e investigación. Lo más parecido que encontré fueron los gasógenos. Los gasógenos es algo parecido a esto que se usó en la Segunda Guerra Mundial, donde el combustible se usaba para fines bélicos. Entonces el gasógeno era una cosa muy grande, muy pesada, muy complicada, difícil de diseñar, difícil de manejar, y que usaba madera. Y el flujo dentro del gasógeno, el flujo es hacia abajo. Como mi intención era hacer algo tan sencillo, que cualquiera del mundo lo pueda copiar, porque esto lo planteé desde el principio como un servicio a la humanidad, y invertí el flujo interior, el flujo gasificador, el flujo de abajo para arriba, y terminó siendo un tacho, una tapa que se llena, y dos agujeros, un agujero por donde se enciende y un agujero por donde sale. Este es el que estaba en el primer video que grabamos hace casi un año, ¿no? Un año. Bueno, cuando lo llené con bellota roble, la primera vez, porque acá es un problema grave, en el barrio de las bellota roble, las ponen en bolsa y se las lleva al camino de la basura. Pero prendí fuego, el video está subido a mi página de Facebook, encendí el fuego, que salía, que yo lo llamo gasura, gas de basura, que tan impresionaba por la potencia del fuego S, que dije, esto es como GNC, si los autos pueden andar con GNC, entonces yo puedo hacer andar un motor con el gasura. Y entonces, dije, bueno, vamos a montar esto en un vehículo, compré una Ford Falcon, ranchera, para montar una atrás, es el video que ustedes ven. El tema fue, y lo usé durante dos años prácticamente, y de vuelta, a Altagracia, yo vivo 6 kilómetros. El tema es que este, según el tipo de basura, tiene una autonomía de 50 kilómetros. Yo con este levanté 115 kilómetros por hora, tengo el video también subido. Pero la otra pregunta fue, ¿cuál es el máximo recorrido que se puede hacer con gasura? Entonces, con mi señora dijimos, la Kiaka Ushuaia, son 5.000 kilómetros. Pero este tenía una autonomía de 50 kilómetros, yo no podía estar parando las 50 kilómetros para recargar. Entonces, fabrique un remolque gasificador. Ese remolque gasificador tiene tres tambores de 200 litros, y la autonomía de ese remolque son 500 kilómetros. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo, es más grande nomás. Son tres tambores de 200 litros, están unidos. Abajo tiene la tobera, igual que aquello. Cada tambor tiene su tobera. Los enciendo los tres al mismo tiempo. El humo sale con, lo que yo utilizo es el humo, porque es una combustión incompleta acá, que produce monóxido de carbono. Lo que yo uso es el humo. El humo sale con ceniza y con polvo, así que tiene tres filtros. El primer filtro es igual que aquel, el mismo principio. Es más grande nomás. Filtro ciclónico. Entran las partículas, se pegan contra las paredes y terminan acá abajo, en el frasco de vidrio. Tiene una especie de enfriador. Tiene el segundo filtro, que es de vuelta. La vez pasada era un filtro de baño, un filtro de aire en baño de aceite y de un torino. Este es un filtro de aire en baño de aceite y de un tractor. Y es lo mismo que en el otro vídeo. Acá tengo tres baldes con toalla, que es lo que filtra lo más finito. Y después de aquí va el motor. Este es el arrancador, este es el iniciador. Yo inicio los gasificadores con esto y una vez que el gas está listo, desconecto el ventilador y lo conecto con esto. ¿Es el mismo ventilador que estaba en el gaso en el anterior? El otro ventilador es más chiquito. Ah, este es el ventilador que tenía la vez pasada. Chiquito, chiquito. Es chiquito, porque es para un solo gasificador chiquito. Acá tengo tres gasificadores 200 litros, con más carga, es más resistencia, más volumen, así que necesito algo más grande. Es un ventilador o 12 voltios de un calefactor del auto. El seis cilindros. 221. Acá está. El anterior que firmamos con vos, se notó una curva así y a mí me era muy difícil trabajar sobre el carburador. Entonces le saqué eso y ahora entra directamente acá. Y está más igual que antes. Cuando yo lo uso con GNC o con nafta, esta válvula está abierta, o sea que el único accesorio que hay que hacerle es esto. El motor es el mismo, de aquí para abajo y el original. Este es un accesorio. ¿Por qué? Porque tengo tres combustibles. GNC, nafta, gasura. Cuando lo uso con GNC o con nafta, la mariposa esta está abierta, con el filtro arriba y trabajo con un carburador común. Cuando yo quiero que funcione con gasura, entonces desde la cabina yo cierro esto y la aspiración del múltiple me aspira el humo y anda con gasura. Así ha finalizado esta parte del video. Tengo mucho material para mostrarles. Muy pronto una entrevista a Edmundo y su esposa. También le pregunté quiénes fueron las personas que lo ayudaron en el viaje. Y así, más de 5.000 kilómetros llenos de altibajos y también de mucha gente solidaria. Y hasta acá llegó este video. Si te gustó deja un comentario y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.